¿Qué tal? Muy buenos días, nuevamente soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos o continuamos más bien aquí en la ribera del río Cuale, en la colonia El Remance, en donde tal como les dimos a conocer en una transmisión previa, pues bueno, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino en condición de calle aquí sobre la ribera del río Cuale. Esto es a un costado de la escuela, o más bien a espaldas de la escuela Vicente Guerrero. Las autoridades municipales, pues bueno, dieron inicio al informe policial homologado, tal como les dimos a conocer al principio de momento. Entonces, la siguiente transmisión es para comentarles que se confirma que se trata de Leopoldo Chávez García, alias el Tintán o el Diabólico. Esa es la información que hay previa a estos hechos. Han llegado algunos amigos aquí para manifestar que el hombre era originario de Mazamitla. Ya descartan que sea originario de Michoacán, como al principio decían, y de momento pues están aplicando los protocolos correspondientes. Ha llegado personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, junto con personal de Fiscalía, quienes han dado inicio pues al llenado del informe policial homologado. Al momento les comentamos que el personal de servicios periciales está aplicando los protocolos correspondientes, tal como lo tiene usted aquí a la vista. Van a bajar con el equipo necesario, debido a que se hablaba pues, se habla de que el hombre se encontraba, se encontraba enfermo, pero se desconoce, se desconoce de que a descartar, descartar, perdón, cualquier situación que amerite algo más grave. Pues bueno, están tomando los protocolos correspondientes, están bajando con el equipo necesario y únicamente ellos se van a poder acercar a donde se encuentra el cuerpo sin vida. Comentan, comentan que el hombre presentaba insuficiencia respiratoria y tienen la sospecha de que hay, pueda, pueda tener o pudo haber tenido COVID y que esa sea la causa de muerte. Por lo tanto, van a bajar con el equipo necesario únicamente y no van a permitir acercarse a ninguna otra autoridad que no porte el equipo necesario. De momento, se ha dado inicio al informe policial homologado, está confirmado que se trata, como le repito, de Leopoldo Chávez García, alias El Tintán o El Diabólico. El hombre se la llevaba, vivía más bien aquí en esta zona, a un costado donde se encuentra el kiosco de la colonia El Remance, pero también se comenta que se la llevaba junto con sus amigos debajo del puente que se ubica ahí, o el puente de la colonia El Caloso, esto es sobre la ribera del río, frente a la tienda Kiosco. En ese lugar, en ese lugar, pues bueno, se la llevaba junto con varios amigos quienes han confirmado que se trata de El Tintán o El Diabólico. Les comentamos que, comentan que muchas veces vinieron sus familiares, sus familiares de este hombre, con la intención de llevárselo a Mazamitla. Sin embargo, él se negaba, se negaba siempre a que se lo llevaran. Él decía que aquí estaba feliz, que aquí quería permanecer, aquí en Puerto Vallarta. Comentan que tiene hijos ya grandes, quienes en repetidas ocasiones venían aquí a Puerto Vallarta, con la intención de convencerlo de que viviera en otro lugar, de que se fuera a vivir a un lugar mejor, de llevárselo a vivir a su domicilio también, que se regresara a su tierra para estar pendiente de con él. Sin embargo, Leopoldo manifestaba que no. Esta mañana fue localizado sin vida, aquí en este sitio, en este lugar, que acondicionó como su domicilio, como su vivienda. Esta era su cocina, tal como lo tiene usted allá a la vista. Era la protección de un ventilador que utilizaba como hornilla. Y para protegerse del frío, aparte de utilizar una colchoneta, pues quemaba algunas cosas, hacía fogatas en este lugar, a manera de poder mitigar el frío, aquí en este lugar. Como le repito, están aplicando los protocolos correspondientes. No se confirma que el hombre esté enfermo de COVID, no se confirma eso. Pero están aplicando los protocolos correspondientes para evitar una situación mayor. Es por ello que están utilizando este equipo, este equipo, el personal de los servicios periciales, como parte de su seguridad y para evitar, pues, la propagación de la pandemia, en caso de que se confirme que el hombre haya muerto por esa enfermedad. Los dejamos con esta imagen y un momento más, les llevaremos mayor información en nuestra página de Internet de Noticias TV. Soy Adrián de los Santos. Muy buenos días.